Bueno, otra partida más. Tobísimo. Tobísimo y esto parece Alemania, ¿no? Bueno, como veis, hace un tiempo que estoy jugando... Voy a poner el micrófono aquí, a ver si se suena bien. Estoy jugando algunas partidas con Caballo F3. Estoy ampliando mi repertorio con blancas. Y intentando jugar, pues, en estilo Kramnik, que es uno de mis ídolos, ¿no? Intentando replicar su repertorio. Claro, acordaros que estos delos... Es muy importante que tengáis en cuenta que casi 2.000 en ICC correspondería a un jugador de 2.200 FIDE, más o menos 2.250. No es un 2.000 de FIDE. Y es un 1.900 FIDE. Suelen tener más delos, ¿no? No sé porque tengo varios alumnos que tienen 1.400 y 1.600. Y conozco sus delos FIDE y entonces hago una proporción bastante razonable. Lo único que le he pillado a Tomísimo en la teoría porque... He pensado un ratito ahí, esos 5 minutos. Yo de momento voy a jugar normal. Y voy a ver qué tal se desenvuelve la partida. Si hace D5, tomaré y jugaré D4. Y intentaré jugar contra este pino aislado. Alfi C7. Esto es extraño. No sé muy bien qué pretende este jugador. De pronto voy a jugar D3. Y creo que voy a jugar Torre B1 y B4. Como vi jugar en una partida de Jobaba-Tinman hace poco. Tío no me deja, pero voy a insistir con alfil D2. Y voy a jugar caballo B5. Es muy raro lo que está haciendo. Esto de poner el alfil aquí en C7. Luego todos los pelos en negro. Esto es de lo más extraño. Y no me parece a mí que pueda ser razonable. Creo que esto... Estoy seguro que tiene que ser ligeramente favorable para las blancas. Tengo la ruptura B4. Peón por peón por. Caballo por alfil por peón por. Tengo Torre D1 y D4. Y tengo otros planes interesantes también. Que me estoy guardando. Porque si lo digo igual me escucha. Bueno, ahora B4 es imposible. Pero eso no me importa. Él va a jugar caballo a 5B3. Pero tampoco me importa. Lo que voy a hacer es jugar D4. Y abrir la posición en el centro para mis piezas. Fijaros esta maniobra de Torre D1 y alfil E1. Dejando paso a la torre. Y sus torres no se están mirando. O sea que tienen que ir con cuidado con algún ataque. Yo creo que estoy mejor y me gusta muy posición. Esta jugada... Esta jugada no pinta nada bien. Este de la casilla este de D5. Casilla B6 débil. Caballo H4 F5. No voy a cerrar la posición. Quiero que mis arfiles jueguen. Voy a hacer peón por peón. Y ahora voy a pensar a ver cómo gestionar esto. Yo creo que caballo H4 tiene que ser la jugada. Porque esta casilla es muy 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 sensible. Y si hace E4... Es que va a jugar E4. Y dará juego a su arfil. Este en principio no me interesa. Pero tampoco quiero jugar E4 yo. Por lo tanto voy a jugar caballo D2. Caballo C3 es interesante para ir a D5. Voy a empezar con un caballo D2. Y voy a intentar jugar por un lado caballo E4. Y por otro lado caballo C3 es D5. Estoy viendo que caballo A5 también con dama por peón. Parece arriesgado pero es un peón importante. No fijé E4. Esto en principio no me preocupa mucho. F3. Y ahora voy a hacer una jugada especialmente extraña. Y no sé si me va a ir bien pero... La estoy viendo. Me está gustando y la voy a hacer. Que es esta. Ah, no me ha comiado. Pensaba que me comería. No se ha atrevido a cambiarme. Igual ni se ha dado cuenta. Bueno, voy a defender el peón de C4 para jugar caballo C3 de D5. Si me hace F5, jugaré caballo D6 yo creo. Sí, supongo que es el momento de jugar caballo D6. Ahí va. Caballo D6. Y tomaré con la torre. Si luego me hace caballo E7, doblaré torres. Y si me toma en B5, tomaré de peón y mi alfil saldrá a C4. Así que esto no es un problema. F4. Bueno, el tío va de ataque, ¿no? Pero su rey está más débil que el mío. Y tengo columnas abiertas por todos lados. Por tanto, yo en principio no tengo que tener miedo de esto. Al contrario, tengo que buscar ahora jugadas de ataque. Yo voy a cerrar el flanco. Voy a jugar a fil D3 ahora. Ah, juega caballo E5. Esta en principio no me gusta que me la haya hecho. Esto no me gusta que me haya hecho esto. Voy a proteger. No estoy seguro si he jugado a esto lo mejor que podía. A ver si me da tiempo de acabar mi desarrollo con alfil C3. Caballo D4. Esto tampoco me gusta que me lo hagan. De repente el tipo está jugando a tope ahora. Vale. Entonces ahora tengo el caballo atacado. Tengo el caballo F5 que parece natural. Tengo torre por D4. Y el torre me toma alfil por caballo. Entonces tengo C5. C5 parece correcto. Y tengo alfil B4. Alfil B4 está muy bien, pero me comería el caballo. Si hago caballo F5, alfil por peón por. Me entra con la dama por aquí. Pero juego rey H1. Y si no tiene mate, luego voy a jugar alfil B4 y torre G1 y lo voy a machacar por aquí. Vamos con esto. A ver qué tal. Ahora me la estoy jugando, pero me gusta, me gusta mi posición. Su alfil sigue sin jugar. Me preocupa un poco que me haga un D3 y un alfil A7. Pero como no lo puedo evitar, espero que me haga hacke. Y yo había previsto rey H1. Y ahí voy a intentar jugar alfil B3, claro, para abrir la diagonal. Bueno, aquí no tengo otra que tomar. Pero si tomo, me enchufa esta. Oh, esto no me gusta. Esto no me gusta nada. Pero bueno, no tengo más remedio que hacer. Vengo aquí. Por suerte para mí la dama defiende H2. Creo que aún estoy en la partida. Pero vamos. Yo no sé exactamente de dónde me he equivocado, pero tenía una posición muy prometedor. Y ahora me está jugando durísimo el tomísimo este. Ahora caballo D4. Duro, duro, duro. Me está jugando duro, duro, duro. Me está jugando un nivel muy alto ahora. Tengo que ir con muchísimo cuidado. F3 dama G4 es mi idea. Confiar en que no me dé mate. Ahora atacó el caballo. Y sigo con mi idea de jugar alfil B4 y torre G1 en algún momento. O alfil H4 incluso. Pero es que no veo que me esté dando tiempo. Me está haciendo una jugada detrás de otra fuerte. Y no me está dando tiempo de poner en marcha mi propio plan. Ahora si pudiera jugar alfil C3 y torre G1. Es que creo que ganaría. Pero no me está dejando tiempo. Qué duro es el tomísimo este. Antes de jugar con Gabrilov. Era un 2.550. 2.530 más o menos. Alessandri Gabrilov. De Rusia. ¿Qué tienes preparado para mí ahora? Dama E5 quizás. Te voy a contestar con alfil G3. Si este es dama G4. Mira, dama E3. Ahora tengo que ir con muchísimo cuidado. Vamos a ver. Vamos a amenazar mate. Pongo el alfil aquí. O aquí. Aquí. Dama por alfil. Alfil por H6. Toco dama. Y amenazo mate. ¿No? Aquí quizás. ¿Qué mejor dama F2? Voy a jugar F3. No sé cuál es la jugada. Sinceramente no tengo tiempo. Pero alfil D2. No me comía el alfil. Si me hacía dama F2. Y si alfil por H6. Dama G2. Jaque dama por peón por rey por peón por. Por eso no podía jugar alfil D2. Dama F2. Y contra esta. Pues me como el caballo. Ostras. Que tiene mate aquí. Joder. Qué tío. Lo ve todo. Qué tío. Tiene que ser esta entonces. Qué tío. Cómo está defendiendo. Pero ahora qué. Ahora me como tu caballo. Ya por fin o no. H5 intermedia. Joder. Y si como el caballo. Me da mate. Qué tío. Bueno. Comeré aquí. Y comeré aquí. Ya está. Y ahora confiar en que ganaré esto. A ver. Vamos a cerrarle por aquí. Vamos a darle un jaque. La torre en juego. Como yo también. Y ahora clavo aquí. Esta es buena. Tomo. Me voy. Tomo. 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 Venga Michael. Que ya lo tienes. Check. Check. Y este ya creo que lo tengo ya. Check. Check. Y mate. Bueno. Una partida interesante. Con Tobísimo. Bueno. Estratégicamente. Muy muy interesante. Esta jugada que he hecho aquí. Me idea era que me cambiara. Tomar de peón. Y luego jugar caballo C3 de 5. Solo bien una partida. No lo veo del todo mal. El modelito. Caballo por E4. Y luego más tarde. Aquí pensaba que estaba bien. Pero el módulo no me ve muy bien en esta posición. Aquí caballo B5. Yo que he jugado. Caballo F5. D3. Pero bueno. Estoy aguantando. En toda esta posición. La posición siempre se mantiene en torno al 0. Que significa que más o menos. Opciones para ambos. Y este Dama G2. Dama G4. Que he encontrado. Esto ha sido bueno. Jugando por las blancas. Mete la Dama. Y mire. Aquí he acertado con Arfil C3. ¡Guau! Mira que he estado. Con el Arfil en D2. Mi idea era jugar Arfil D2. Pero lo he dejado correr al final. No por Dama por Arfil. Porque tengo Arfil por H6. Con la idea de Mate. Y yo toco Dama. Sino con Arfil D2. Dama F2. Arfil por H6. Dama G2. Pero es que ahora veo que tenía Dama por H2 mate. O sea que... Arfil C3 buena. Y con poco tiempo la he visto esta jugada. Y contra Dama F2. Torre 2 buena. Y ya ganó. Esas las han ocurrido para jugar H5. Y aquí ha ganado pieza. Pero según el Houdini. Dama G5 gana. Por la amenaza de Arama y el Mate. Bueno. Bueno. Una partida bastante interesante. Completa. Y como siempre gracias por mirar. Y podéis poner vuestros comentarios si os ha gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!